Lunes de Ineos, debutamos este 8 de mayo con la llegada de dos nuevas secciones al programa, la primera de ellas llamada Llega un nuevo pack de cartas Club Selection inspirado en el Chelsea otra vez, donde las tres mejores cartas son Canté con una media de 98, ese Canté te hace ojitos yo lo sé, Kovacic con un Obran de 95 y Mudrik con una media de 96 Pasamos a la siguiente sección llamada eventos Tenemos la llegada de dos nuevos eventos al juego, en el evento tour podrás ganar hasta 60 mil puntos gp y un entrenamiento de habilidad Y en el evento desafío que es el único que vale la pena, podrás obtener hasta dos entrenamientos de habilidad y 50 monedas y fútbol Suscribe al canal para ver más noticias Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal Cada mes estaremos regalando códigos para que descarguen juegos gratis, complementos para videojuegos y por si fuera poco Una tarjeta de regalo con un valor de 20 dólares para playstation o xbox u otros dispositivos Para que puedan comprar monedas y fútbol, fifa points, dlcs o juegos Suscríbanse al canal, síganos en todas nuestras redes sociales y estén atentos al podcast que subimos llamado Y fútbol community, donde publicaremos los códigos para que puedan obtener estos regalos También ya abrimos nuestra tienda en línea, donde podrás comprar mercancía oficial del canal Como son sudaderas, playeras y hoodies Aprovecha nuestros descuentos que publicamos en la página El link se encuentra en la descripción del video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!